Con el fin de fortalecer la respuesta al COVID-19, ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. Hemos visto que el COVID-19 no respeta ni discrimina credo, ni género, ni orientación, ni tolda política a la que pertenezca. Nosotros solamente decimos, suscribimos en todas las partes el acuerdo firmado en presencia de la Organización Panamericana de la Salud entre el gobierno del presidente Maduro y algún sector del llamado G4 opositor. Gracias por ver el video.